Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, yo soy Yuri y si ya me conocías, bienvenido otra vez. Como viste, en el último capítulo nos quedamos con que Takeru le había confesado a toda y chica que Soda se había escapado, que lo volvieron a capturar y luego después de eso, que les habían ofrecido incluso unirse a Donnie en el último set de tres capítulos que habíamos visto, así que vamos a ver qué nos encontramos. Yo creo que ya estamos a más de la mitad del juego porque literalmente les queda pillar a Donnie y ya está. Así que, no sé si en este set de tres capítulos que voy a grabar lo terminaremos o no. Tendré que hacer más, pero bueno, empezamos con esperanza de otro capítulo y en ver qué va a pasar con Donnie, así que si queréis saber más, ¡vamos! Sasazuka, parece que todavía está ocupado. Sí, después de volver a los cuarteles, Mineishi parecía muy cansado. Pero eso era por el hecho tan horrible que habíamos descubierto de Manabu Soda. Ah, es verdad, que le habían borrado la memoria electrocutándolo y dijo, pero qué hago aquí y no sé qué. Y chica y Takeru se quedaron flipando en color y dijeron, ya hemos perdido todo lo que tenemos para nuestra investigación. Después de su episodio, se lo llevaron al hospital para examinarlo. Es que, ¿qué le han hecho? O sea, tenía como un collar, tipo así, con púas muy panky. Pero de ahí no creo que lo hayan electrocutado, no sé qué le habrán hecho. Pero, ¿y esto? Dice, ¿fue llevado a cabo una cirugía de emergencia cuando se encontraron un objeto extraño en su cuello? O sea, ¿al final sí va a hacer el collar ese? Dice, Soda está progresando bien. Una vez que se levante tras la anestesia, le van a hacer otra examinación. Si dice, aunque el chip que está analizando su Sazuka, va a cambiar los hechos. ¿Ese chip tendría algo que ver con el cambio de Soda? Muy probablemente. Mineishi dijo eso con un semblante muy serio. El objeto que se había encontrado en la base del cuello de Manabu Soda era un microchip. Claro, ¿no le pusieron un collar directamente con mi chica? Pues sería muy cantoso, ¿no? Si no, se lo habrían pillado enseguida. Porque, por ejemplo, lo de chica tiene la condición de que ella no puede decir nada del collar. Pero a este hombre le podrían haber quitado el collar en el momento en el que perdía la conciencia y hasta luego. Pero no, claro, tiene un microchip que lo están analizando su Sazuka. Quizás debería hacerle algo de café. Café es la respuesta a todo. Me sentía tan inútil en esta situación y eso fue lo primero que se me ocurrió que podía hacer. ¿Qué haces, Sasazuka? Sasazuka te frustra diciendo... ¡Ah, no me ha salido! Y luego Mineishi diciendo... ¿Qué te pasa, Sasazuka? Hace poco, pero... ¡Suscríbete! Ah, dice que casi como que termina de desencritar el microchip y hacerse con la información, pero que ya es muy tarde. Se pasó las manos por el pelo. Ah, vale. Y como que se estaba arreglando mientras se acercaba el chica. Se utiliza para grabar y para mandar señales. Esto quiere decir que la persona que tiene el chip estaba siendo monitorizada todo el tiempo y recibiendo órdenes a través de él. Como mi collar. Cuando reaccioné de esa manera a la información, Sasazuka sintió... Ya, anda que no están a todos los gadonis. Dice Takeru que ha intentado localizar de dónde provenía la señal, pero que al último momento cortaron y se cargaron el microchip. Era justo como si estuviese esperando a que terminara con el análisis. Parece que hemos estado comiendo de la palma de sus manos todo este tiempo, pero el incidente con Soda es... Dejando de lado, qué raro que todo esto sea posible. Es lo único que llegaría a explicar todo el incidente y que haya olvidado todo lo relacionado a lo que ha ocurrido hasta ahora. Ya veo, pues vamos a prepararnos para examinarlo con detalle mañana. Por precaución, vamos a hacer una evaluación psiquiátrica. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué se ha molestado Sasazuka? Pero si la corazonada de Sasazuka es correcta, entonces todos los responsables de los incidentes del día X probablemente han pasado por lo mismo o algo parecido. Incluidos los que todavía no nos han encontrado, Rika, Sugawara y Akito Sera. Aunque claro, si cualquiera de ellos los pillan, pues pueden ser arrestados. Si borramos sus memorias durante la interrogación, entonces intentar recordárselo no va a ayudar con el caso. Si no podemos esperar de ellos que directamente confiesen lo que han hecho, vamos a tener que intentar acorralarlo de forma distinta. Sí, exactamente. Mineishi puso como una especie de sonrisa así medio sordida. ¿Estás segura de que Mineishi y Sasazuka ambos sabían lo difícil y qué tanto tiempo les iba a llevar todo esto? O sea, como que iba a ser un proceso muy exhaustivo. Pero bueno, antes que nada, muy buen trabajo. Puedes ya dar tu informe y irte a casa por hoy. ¿Eh? ¿Estás seguro? Bueno, pues me voy. Vale, nos vemos mañana. Hey, necesitas prepararte tú también, ¿pero que te vas a ir conmigo? ¿Eh? Ah, ¿verdad? ¿En qué han quedado? Dice, recogí rápidamente todas mis pertenencias mientras acerco a mí. ¿Dónde nos vamos? ¿Sazuka parece estar de mal humor? Me quedé mirando los coches y cómo conducían, esperando que cambiese ya la señal lo más rápido posible. ¿Tienes planes para después? ¿Eh? ¿Vas a volver a la oficina? Lo que está describiendo aquí es ese ruido, ¿sabes? De cuando chasqueas con la lengua, cuando le pregunté, dice chica. Entonces vuelve a preguntar. Dios santo, qué niñatos a veces. Dice, ¿tienes planes o no? ¿No? Sazuka acaba con toda mi paciencia. Entonces, ven conmigo a comer algo. ¿Pero qué tienes en mente exactamente? Solo hay una cosa que hace. Puso el poño en su boca y hizo un gesto de beber. Entendí. En serio. En serio, este es el momento. Quiero decir, tienen que descansar, pero... Se puso tan serio que me asusté. No pensaba que íbamos a beber en su casa. Pensaba que nos iríamos a un bar y como dijo que no le gustaban los sitios muy ruidosos... Pues bueno, aquí estamos. Era la segunda vez que había estado en la casa de Sazuka. Pero por lo que pasó la última vez, mi cara estaba ardiendo. ¿Por qué te ves tan nerviosa? No, no es nada. ¡Wow! ¿Tanto los bolsos Sazuka? Ah, no. Solo cogí lo que me llamó la atención. Ah, pero esto es mío. Sazuka estaba cogiendo un cóctel afrutado de estación. Tiene buena pinta, entonces yo quiero este. No, tú coges este. Fui a escoger un tipo de bebida, pero cuando fui a escogerla, él me dio una cerveza. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Pues sí que no quiero beber eso. No, pero chica. Mira, de verdad. Es que... No sé cómo serán las otras rutas. Porque claro, de haberme metido a Reddit, pues sin querer, acabas viendo comentarios de los hilos, ¿sabes? Y decían que era como más sumisa en comparación a otras rutas. Y bueno, la verdad que no ha tenido mucho papel de protagonismo, pero que esto está mal, hombre. Dice, la última vez que fuimos a un bar tuve una cerveza. Quizás me la compró específicamente para mí. No era muy buena con el alcohol. De hecho, pensaba que era bastante mala. Después de que empecé a trabajar, había empezado a salir a beber más. Y parece que me aprendí como una táctica o una regla de empezar bebiendo con cerveza. Bueno, pues tendré que acomodarme. Me gustaba beber, pero no es que realmente lo disfrutara con Sazuka. De la misma manera que con Saeki. Es que Saeki es tu amigo y Sazuka. No puedo beber tanto. Y con tanta comodidad, enfrente de Sazuka. Esto me fastidia. ¿Y qué? Vamos, que se mandó de una el cóctel o súper rápido. Y luego empezó a comer papas fritas. Dios santo. Me mezcla. Sí, realmente me molesta bastante. Y eso que habíamos encontrado de información de Adoni. Ah, pues yo he pensado lo mismo que chica. Ah, ¿estás hablando del chip? Ah, no, si eso está bien. ¿Y a qué te refieres? No puede pensar en general, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando? Si lo piensas bien, tiene sentido. Era un callejón sin salida porque sabían exactamente que estamos investigando el voyard. Por supuesto que lo hice con ello en mente. Y intenté una así ver si me salía con la mía. Pero las cosas no son tan simples. Entonces, ¿qué es lo que te iba molestando desde hace tiempo? No se lo ha dicho. O sea, Sazuka se cayó y se tomó. Ah, vale. Dije, entendí que se había tomado de una el cóctel. Y yo, por favor. Dice, no, que volví a beber el cóctel. Entonces me miró. Blancara. ¿Qué? ¿Por qué no estás bebiendo? Lo estoy haciendo. No quiero tampoco fastidiarte si acabo bebiendo demasiado. Así que me estoy controlando. O sea, me gusta porque se la ha llevado como de compañera de pena. Para beber como si fuese su amiga de toda la vida. No vayas tan de correcta conmigo ahora. Te dije que vivieses conmigo. Lo estoy haciendo, ¿no? Y me gusta beber. No estaba bebiendo. Pero bueno. Vale, pues vamos a ir con este debate inútil. Pues lo haré. Porque es tan pesado, ¿verdad? Literalmente el resumen de su ruta. Porque es tan pesado. Aunque estaba un poco confundida, seguí bebiendo de la cerveza por ahora. Mientras me miraba. Dios santo, qué mal rollo. Estoy incómoda. Eso es muy poco. Vale, chica está diciendo un poco que es como un castigo alcohólico. En el sentido de que, claro, ella quiere beber menos y para colmo algo que ella no había escogido. Y Sasazuka la está vigilando. O sea, no puede beber tranquila. No me importa. Bebe. Te gusta beber, ¿no? Está más agresivo de lo habitual. No parecía que dejaría que me saliese con la mía, así que seguí bebiendo. Mira, me lo bebí. Todavía tienes, pero bueno. Empezó a señalar que había en mi mano, o sea, la lata de cerveza, para hacer que bebiese más. Siempre había sido muy mandón. Pero hoy parecía un poquito diferente de lo usual. Seguir bebiendo tranquila. Preguntarle por qué quieres que beba. Dios santo, a ver. Quiero escoger esta opción, pero conociéndolo a él, será de callarme. Bueno, es que no sé. Porque es que en su ruta, Ichika no está siendo la persona más abierta que podría ser, quiero decir. Así que yo creo que esta es la respuesta, pero voy a escoger esta por ver qué pasa, la verdad. Entonces, ¿por qué me estás haciendo beber tanto? Ah, te dije que era para desestresarnos. Es verdad, es verdad. No le dijo de beber, pero yo sobreentendí eso. Ya lo sé, pero por la cara que me ha puesto, me tiene más convencida de que hay una razón para todo esto. Parecía estar medio molesto con mi respuesta tan antigua y Sasazuka tenía todavía una mirada más mezquina. No tengo intención de hacerte beber, así que no lo vas a ver, vete a casa. ¿Vale beber, eh? Nada, nada. Está fastidiado. Y mira que ha hecho cosas mal este chico, pero bueno. Sigue bebiendo. Dijo que quería desestresarse un poco y salir, así que quizás por eso todavía no me lo puede decir hasta que beba un poco. Miré la lata que tenía en mi mano y me tomé el resto. Oh, vaya, sabía que podías hacerlo. Pero bueno. Bueno, esto no es nada. Y ya está, mira lo que contento está. Es que es un niño chico por algunas cosas. Ah, muy bien, pues tómate este ahora. Me da otro cóctel que tiene un poco más de alcohol que la cerveza de antes. Venga, tómatelo. O sea, Asuka empezó a reírse. No sabía qué pensar mientras me estaba tomando lo de la lata. ¿Cuál es la base de una investigación? ¿Por qué me estás preguntando esto mientras bebemos? En fin. Todo estresado. Ahora si te quieres estresar. Pero bueno, en fin, en esta situación de cuenta atrás para morirnos, lo entiendo. La base de una investigación. Mi cabeza ya estaba un poquito tocada porque habíamos estado bebiendo, así que intenté pensar en la respuesta lo mejor posible. La experiencia de la observación de los hechos. Lo típico que cuando vas a la escena del crimen, a esa parte de experiencia se refiere. Esa es una respuesta del libro. Estás repitiendo lo que te enseñaron en la academia. ¿Está mal? No está mal, pero es la respuesta más básica. Lo que te estoy preguntando es, ¿qué viene después? Después de investigar la escena, ¿cómo vas a progresar con la investigación? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Piénsalo como un criminal. ¿Eso es todo? Tiene sentido, ¿vale? Dice, piensa en qué harías en su lugar. ¿O sería tu guardada? ¿Cómo borrarías todas las pruebas? ¿Y cómo evitarías ser pillado? El solo pensar en la situación del criminal y ponerte en su lugar, hace que ya descartes y que tengas bastante información de cómo van a actuar. ¿Es así? Sasazuka, ¿así llevas tus investigaciones todo el tiempo? Claro, es lo más básico. Por alguna razón, Sasazuka miró para otro lado con una expresión amarga mientras seguía bebiendo. Vale, sentía que ya la estaba subiendo. Todavía puedo beber un poco más, pero creo que voy a tener cuidado porque si no acabaría diciendo algo estúpido. Pensar como si fuese un criminal, eso es difícil. Quizás para alguien como tú. Ya, es que chica es una buenaza. Es porque soy estúpida la pobre. Muchacho, Dios, que le ha bajado toda la autoestima a mi niña. Aparte de ello, pero bueno, ¿tú también? Eres terrible. Creo que se lo decía en el sentido de que es muy buena, ¿no? Y a lo mejor peca un poco de tonta, pero no llama la estúpida, por Dios. Déjame terminar la frase. En tu caso, es porque tu mente es tan pura, por eso es difícil. Ya te lo dije. Nunca has odiado a alguien tanto como para querer matarlo. Sí. Pues por lo mismo. ¿Te imaginas alguna vez intentando asesinar a alguien? Yo creo que eso es imposible. ¿Ves? Eso es a lo que me refiero. ¿Pero qué le pasa? ¿Sasazuka? Baje toda esta situación y que le ofrecieron a un herceadón y se lo pensó. Yo creo que es por eso. Está frustrado y por lo que pasó con Soda, todos juntos ya es mucho. Podía escucharle como si estuviese susurrando algo, pero no muy bien, hace que me acerque más. Ahí fue cuando Sasazuka me cogió de los brazos. Parece que estás bien, tienes la cara roja. Sí. Creo que ya se me ha subido. Sasazuka, ¿vas a seguir bebiendo tú también? Sí, es suficiente. Sí, ya es suficiente. Ya veo. La complexión de Sasazuka parecía la misma, o sea, como que estaba igual que cuando empezaron. Quizás aguantaba mejor el alcohol. O quizás es porque siempre estaba yendo cócteles. ¿Qué quiere emborrachármela y chica? No sé qué pensar. ¿Así que qué? ¿Te has desestresado algo? Que me quiere emborrachar a la chica y dice, sí, si veo que bebes un poco más a lo mejor puede que sí. Yo sé que con los juegos y con los mangas siempre tiro como para atrás sin pensar un poco en la vida real y los conozco y ves la dinámica de los dos, pero es complicado lidiar con estas situaciones. Me dio una sonrisa mientras dijo eso, lo que me hizo pensar. Normalmente me bebo más que esto ya, pero estás incómoda. Vale. ¿Qué? Y chica Hoshino, aquí voy. No, chica. Después de hacerme la chula, me terminé el cóctel. Bueno, vamos a seguir. Empecé a beber ya por orgullo. Me dejé mis inhibiciones porque decía al principio que se estaba controlando y tal porque no estaba muy cómoda con Sasazuka. Y cada vez pues empecé a pensar menos y menos como las consecuencias, ¿no? El ambiente que se encontraba. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás segura? Nada, otra bebida mágica y se la acabo enseguida. Tengo que trabajar mucho más para poder desestresar a Sasazuka. ¡Qué mona! Dice, este sentido de la justicia del trabajo es inútil. Deberías parar ya. ¿Eres el que me dijo que siguiera bebiendo Sasazuka? Bueno, no me la quería emborrachar. Quería simplemente verla un poco contentilla para que se desestresara, creo, un poco. Y evadirse como junto con ella, ¿no? Sí, pero ya te dije que puedes parar, para. Que estoy bien. Mira que eres tonta. Nada, se le quitó la lata. ¿Eh? Ay, lo pagas con ella, guapo, muy bien. Dice, es suficiente. Estaba solo un poco enfadado, pero... Self-loathing? Loathe viene de odiarse, ¿no? Entonces aquí dice, simplemente como por odiarme a mí mismo, ¿no? Por despreciarse al mismo. O sea, como él se sentía mal con la situación, frustrado por todo lo de Soda, ha terminado un poco pagándolo con ella, ¿no? O sea, pobrecita. Y a preguntarle a qué se refería, pero entonces me dio... Almendras de chocolate. Walmond chocolate... Bueno, no sé. Almendras de chocolate, ¿cómo? Ah, no, chocolate de almendras, vale. Empecé a comerme de chocolate mientras Sasazuka suspiraba. Solo estoy enfadado porque lo sé y los entiendo. Cuanto más investigo, más conozco de su método y más sentido tiene para mí. Vale, ya lo entiendo. Es que le habían dicho que se uniera, que creían que pensaban igual y que había muchas personas como Takeru. Y Takeru dijo que no, que sería insultante, que le consideraran uno de ellos y tal. Pero ahora ya está empezando a dudar un poco porque están haciendo las cosas como él las haría o como le gustaría, ¿no? Dice, sigo pensando en cómo yo lo haría y resulta que están haciendo eso mismo. Y estoy enfadado, pues, porque están haciéndolo, ¿no? Por eso mismo. No me gusta. Como si estuviese esperando que me comiera chocolate, me dio otro enseguida. ¿Quieres simplemente que lo escuche? Vale. No quería pagarlo con ella, sino simplemente quería que ella le escuchara y hasta por ese lado cosas de beber y para comer. No por ponerla borracha, sino porque le escuche. Pero igualmente, debería haberle dado de libertad y no endosarle una cerveza, pues, porque él quiere, ¿sabes? En fin. A lo mejor no quería que estuviese completamente en las suyas porque se iba a acordar, ¿no? Como cuando le vio inconsciente. Yo creo que por ahí van las cosas. Bueno. O sea, Azuka, ¿has pensado un poco mal de ti? No has actuado tan mal, pero has hecho cosas, ¿eh? Dice, no estoy intentando ser un santo porque sé que en realidad la barra o el límite para mí es más bajo que para el de otras personas en cuanto a su sentido de justicia, ¿no? Donde tú, con toda la facilidad del mundo, te pararías, yo puedo seguir sin duda alguna. Pero creo que estoy llegando a mi límite. Ay, que se nos une a Donnie. Ay, que Sazazuka se me hace malo. Dice, la almendra hacía sonidos como de crunch, ¿sabes? Cuando se te queda como trabados los dientes porque estás mordiendo y está duro, en mi boca, pues eso. Las palabras de Sazazuka empezaron a dar vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿A qué se refiere con que ha llegado su límite? ¿Y cuál es esa barra o límite del que está hablando? Si yo... Ay, mi madre, no, por favor. Ahora me sale otro final malo y Sazazuka ganó a Donnie. ¿Qué chica le da un ataque? Si yo estuviese en el otro lado. Flashback. ¿Estás seguro de ello? Te entendemos mejor que cualquier otra persona y de lo que te puedas pensar. Esas palabras cruzaron mi mente y me llegaron sin darme cuenta. ¿Nani? Ah, no, que se acercó a Sazazuka sin darse cuenta. ¿Y qué estás? ¿Sazazuka? La pobre... Dice... Estaba sorprendida hasta yo misma de lo fuerte que hablé. Y lo cogí por los hombros. Ahí. ¡Qué mono! Y la pobre está toda enfadada. ¿Eh? ¿De qué barra de que Dimitri estás hablando? ¿Cómo que has llegado a tu límite? Sazazuka eres un idiota. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Se lo merecía. Siempre me llamas estúpida. Pero quizás... ¿Sabes qué? A lo mejor tú eres el estúpido. ¿Quieres pelearte conmigo o qué? ¿Eres tan mandón y tan poco considerado siempre? Me tratas como si fuese una mascota. Y me das comida todo el tiempo. Bueno, comida basura, eh. Ha dicho. Ojo. Hices todo el rato cosas súper mezquinas. Así que quieres pelea. ¿Ya nací? Cuando más importa y cuando más te necesito, eres una persona muy amable que siempre me ayuda. Dime que no te vas a ir a ningún lado. No te vayas al otro lado. Dilo. O si no... O si no, yo... Lloraré. Bueno, él le ha dicho otras veces que no le gusta que llore. Así que creo que es lo primero que ha pensado. ¿Qué? ¿Pero por qué estás llorando tan de repente? Para. Sasuka, ¿es porque has hecho algo tan estúpido? Si tú... Si tú no lo puedes decir, ¿qué no te vas a ir? No, 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 no. Tranquilo. Me lo he hecho mal. Me lo he hecho mal. Me lo he hecho mal. He dicho, vale, vale. Para de llorar. Siento haberte hecho beber. Voy a pedir perdón, así que para de llorar. No te borrachas, la llamo borracha. ¿Y cómo que no le estás? No te vayas. Por favor, no te vayas. Sasuka. Ay, que se me ha matado. Tú tonta. Mientras todo lo que veía daba vueltas y de repente vi oscuridad, sentí una caricia muy amable. Quería más justo de esa calidez. Recuerdo que la sujeté tan fuerte porque no quería que nunca me soltara. Mis niños. Ah, Dios. Digo, empecé a mirar la pantalla y ha pasado. Vale, día 17 ya, la mañana. Volví a tomar conciencia con mis ojos cerrados. Tengo miedo de abrir los ojos. Tenía un mal presentimiento. O más bien, sabía que estaba en una mala situación. Y lo está. Desearía poder olvidarlo todo. Pero no podía quedarme simplemente aquí. Así que... Nada, abrí los ojos. La cara de él. En plan, esperándola a meterse con ella. Los diálogos en blanco los dos. Buenos días. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Lo siento. No era la hora para estar de risa. Así que estaba desesperada por levantarme. No tenía tiempo que perder en esta clase de situaciones. Y para estar tan nerviosa. Así que me levanté y me tomé el desayuno para irme a la estación. Mientras, Sasazuka parecía medio fastidiado todo el tiempo. Ay, tendría que tener cuidado de no beber tanto. No importa que tanto me presione la próxima vez. Muy bien, y chica. Creo que voy a ir dejando el capítulo por aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. Sasazuka nos ha dicho que vayamos a ver a Sakuragawa. Y que nos dé información del bombardeo de las oficinas metropolitanas que vimos el día 15. Así que vamos a dejarlo por aquí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. El próximo día iremos a por más información del bombardeo y todo lo que había ocurrido. Vimos una escena bastante bonita. A ver, Sasazuka al principio la presiona un poco. No me hizo gracia. Pero bueno, digamos que tuvo un final feliz y una buena conclusión. Yo ya lo aprendí también que fue un pesado y le llamó estúpido para devolverle la guía con las suyas. Así que bueno, tan mal no ha terminado. Eso, nos vemos en el próximo capítulo y hasta ahora. Chao.